Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Blender Mania 3D y concretamente vamos a ver crear esos escenarios. Tenía pensado hacer algún tipo especial de construcción a ver lo que podemos conseguir. Vamos a darle a pantalla completa y, bueno, pantalla completa, vamos a pasar directamente a esto. Lo que pasa es que deberemos de crear uno nuevo, generar, porque estaba haciendo yo pruebas y don't save. Ahí lo tenemos, nuestra semilla de creación. Vamos a comprobar si está ejecutándose nuestra semilla de creación. Esta va a ser nuestra semilla de creación, estamos en Blender. Realmente es bastante interesante porque vamos a... Tengo en mente algo, pero no sabría deciros el qué. Así que lo primero que voy a hacer va a ser directamente crear unas... No sé, me gustaría crear una especie de peldaño que se vaya a repetir, pero que sea visible, ¿vale? Que se pueda ejecutar y todo eso y podemos verlo para poder hacer una pequeña escalera, ¿vale? O un este de peldaños. Lo primero que voy a hacer es con el A, con una A, vamos a darle a la X, vamos a eliminar todo y ya está todo eliminado. Así que nos vamos a situar justamente, yo creo que en el frontal, que sería este, y vamos a insertar un nuevo... No sé si deciros que insertemos un plano. Yo creo que sí. Vamos a insertar un plano. Este plano le vamos a dar una longitud, ¿vale? ¿Cuánto podría llegar a tener la escalera? Pues vamos a ver de X. O sea, si nosotros estamos mirando a la escalera, yo creo que lo que le vamos a hacer es crearle un tamaño, por ejemplo... ¿Podría ser, por ejemplo, de 3 metros? Yo creo que sí, 3 metros estaría bastante bien, ¿vale? Y eso me va a permitir decirle de subida, pues de subida va a ser 1, ¿no? Que sería como 2, ¿no? Pero si quiero subirlo, 1, tendría que venirme aquí y decirle que quiero justamente subirlo, ese 1 que hay ahí, un metro de alto va a ser que no. Vamos a subirle un poquito menos, ¿vale? 3 metros de ancho y le vamos a subir... A ver, ¿cuánto puede tener? 0,50. No 0,50 es mucho. Vamos a ponerle 0,10 centímetros, 20, 25, 30 centímetros de alto. Sí, va, venga, 30 centímetros de alto. 30 centímetros de alto, ¿vale? Y eso va a ser demasiado pequeñón. Vamos a ponerle 3, a ver, 3... Pero ese es el Z, ¿no? Y no me lo ha cogido todavía. Vale, porque estoy teniendo... Estoy teniendo claro, no puedo utilizar 3 porque es un plano, ¿vale? Entonces solamente puedo utilizar estos dos. Vamos a utilizar en cuanto a la Y, vamos a ponerlo arriba del todo. Me voy a situar aquí, ah, salte, 7. Y yo creo que esto estaría bien, no sé, de 3 metros, 3 metros de ancho. El peldaño que tenga un metro podría estar interesante o le voy a poner un... Que tenga... Es que estamos hablando de metros, ¿no? ¿Cuánto puede medir un...? Vamos a ponerle 0,50, ¿vale? 0, sí, yo creo que sería 1, 1 metro. Estas son las discusiones que tengo yo conmigo mismo. Yo creo que así está bien. Bien, vamos a ver. Vamos a verlo desde la izquierda. Y le voy a decir ahora, escalado, o sea, en tabulador. Y entra en el LogitMod. Y le voy a decir que quiero excluir en cuanto al eje de la Z. Y le voy a excluir, yo creo que podría ser en el eje de la Z, he dicho. Y yo creo que podría ser una cosita así, más o menos, ¿no? Podríamos ponerle 0,20. 0,30. Sí, 0,30. Y estaría bien. Ya tenemos un escalón ahí definido, bastante chulo, bastante interesante, ¿vale? Y bastante me gusta, me gusta ese escalón. Vamos a darle a tabulador. Le vamos a llamar a que esto es un escalón. 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 Me gustaría por una vez hacer las cosas como se hacen profesionalmente, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es ahora, me voy a situar en el 3. Y aprovechando que estoy en el LogitMod, yo creo que con una Control-D, ¿vale? Lo que podemos hacer es, sería duplicar, ¿no? Sería el Shift-D, no el Alt-D. El Shift-D. Vale, le he dado Control-D, que no sé lo que es. Shift-D. Y ahora le digo que quiero subirlo, ¿vale? Justamente voy a pulsar el... Podríamos decirle que lo suba, que lo ponga justamente aquí. Y lo voy a colocar justamente en ese punto de ahí. Que coincida la esquina, el punto central, con este. Vale, bien. Estupendo. Ahora voy a señalar los dos que tengo. Voy a decirle Control-J, ¿vale? Para que los unifique. Y vuelvo a decirle, ¡ah! No tenías que haber hecho eso. Vale, yo ya tengo el escalón, ¿vale? Ahora voy a necesitar este elemento de aquí. Lo voy a meter en una nueva escena. Botón de la derecha. Y le digo, ¡copio, ¿no? ¿Cómo que veamos aquí una nueva escena? A ver, botón de la derecha, nueva colección. Nueva colección. Vale, vamos a poner una nueva colección. ¿Vale? Y en la nueva colección podemos colocar justamente el escalón. ¿Vale? Que van a ser los elementos que yo vaya a utilizar. Vale, muy bien. Esta colección, no sé si voy a poderla poner abajo o no. Vale. Aquí voy a poner elementos básicos. Elementos básicos. ¿Vale? Ebi. ¡Ah! Bien. Ya tenemos ahí el escalón. Vamos a ponernos aquí. Y ahora sí. Ahora yo puedo coger este otro, que es el chiquitito. Este otro lo voy a duplicar. Botón de la derecha. Voy a decirle que quiero duplicarlo. Delete. Vamos a ponerle... Duplicar. Delete, delete, delete. Vamos a poner... A ver cómo podemos hacerlo. Eh... Tu, 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 tu. Duplicar. Vale. Pero sería botón de la derecha, copy. ¡Juquín! Vale, si estamos... Bien. Y ahora desde aquí, botón de la derecha, paste. me lo ha colocado justamente ahí, yo lo voy a sacar de aquí ahí lo tengo, y ahora simplemente selecciono estos dos este de aquí lo voy a quitar, no quiero visualizar ni esto ni esto y me quedo con estos dos elementos, vale, ahora sí que le hago el control J, vale, y ahí voy a tener un escalón de dos, vale voy a poner aquí escalón de dos, dos escalón dos, dos escalones, vale voy a duplicarlo, copy, y ahora aquí le digo past, vamos, control V control V, o podría haberle dicho directamente un shift C, lo puedo llevármelo para acá que sería justamente hasta ahí yo creo que ahí estaría bien más o menos, y lo mismo, le digo que duplicar duplicate, duplicar mmm si, sería shift D otra vez por aquí le voy a coger, le voy a colocar ahí más o menos, bien y ahora de todos estos elementos que hay aquí voy a hacer un control D un control J, perdón ya tengo ese elemento y vamos a ver exactamente de cuánto lo tenemos tenemos de un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, cinco metros, seis metros, siete metros, ocho siete metros, no está claro que esto no sería esa escalera, vale, y está bastante bien, ¿no? yo creo que estaría bastante bien no sé si modificarla de alguna manera pero yo creo que estaría bastante bien vamos a control, al shift D ah, que has hecho, shift D y vamos a colocarlo justamente ahí de nuevo y sería más o menos ahí un poquito más hacia abajo ahí lo tenemos vamos a pegar todo esto me interesaría y el control J vale vamos a ver qué dimensiones tiene esto, vale vamos a darle de altura tiene uno, dos, tres tres y medio y tres y medio vale, yo creo que sería uno más vale, para ponerlo un poco más grande porque vemos que aparece bien lo que me interesa es la anchura que va a tener vamos a poner cuántos peldaños tiene vamos a contarlos tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez once, doce y trece peldaños vale yo creo que el trece es un número aureo lo podemos subir su número aureo sería el justamente su vamos a darle botón control J y ah, que has hecho control J no vamos a darle a shift D vale y pincho aquí le voy a decir que esto me lo voy a llevar justamente ahí vale y en este de aquí le voy a decir que es una escalera vale escalera 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 vale, ya tenemos ahí los objetos mínimos que vamos a utilizar vale bien los objetos, los elementos básicos a ver cómo puedo hacer esto este de aquí le vamos a dar un escalado un escalado hacia arriba ya que tiene trece elementos vamos a no quiero un escalado escape, escape, escape vale vamos a moverlo una posición hacia la derecha vale go vale y le digo en el eje de este es la I en el eje de la I y le voy a poner pulsando el control justamente ahí y va a tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece su número aureo es el ocho vale sería uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tendría que llegar justamente ahí arriba vale así que le voy a dar un escalado en cuanto al eje de la Z vale y lo voy a subir ah que has hecho en cuanto al eje de la Z sí pero lo va a estar haciendo desde aquí vale no tiene que ser desde aquí a ver cómo lo podemos hacer escalado en cuanto al eje de la Z pero tenemos que cambiar ese punto que tenemos justamente ahí así que lo que voy a hacer es directamente aquí que le ajuste a ver dónde están los vértices aquí estás desde aquí le voy a decir que el punto medio el individual orígenes individuales sí yo creo que con los orígenes individuales estaría bien escalado en cuanto al eje de la Z y podemos mirar a ver así podría ser a ver cuánto sería eso si lo dejo aquí sería no tendría que ser un poquito más go lo voy a situar justamente ahí es un poquito más S en cuanto al eje de la Z sería un poquito ahí estaría bien más o menos vamos a moverlo directamente ahí en ese punto de ahí con el control vale y no sé si me he pasado yo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho sí es casi casi uno menos ese en el eje de la Z sí una cosita así más o menos y con el control pulsado lo vamos a poner ahí ahí estaría más o menos vale ahí estaría vale no yo creo que estaría bastante bien y ahora le tenemos que hacer en cuanto al eje por hemos puesto el eje de la Z vale yo creo que así estaría bien es una escalera además bastante maja vale quizás a lo mejor lo que hay que hacer es eh aplanar esa zona esos ejes de ahí y tal moverlos vale así que me voy a situar aquí voy a venirme eh tendría que estar en el object mode vale ahí están los elementos y tendría que escoger me aparecen todos esos elementos ahí vale pues eh no pasa nada vamos a a modificar tenemos esos elementos que muchos de ellos y tal no nos sirven para nada no vamos a eliminar algunos de los elementos que hay vale con el fin de de que no existan todos eh todos esos elementos ahí sino que me los vaya modificando vale eh para empezar vamos a empezar si yo cojo este y este vértice lo elimino le doy a suprimir vamos a ver que pero no puede ser ese vértice tiene que ser waveframe estoy en el edit mode vale bien voy a señalar estos vértices voy a hacer la prueba con este suprimir los vértices ah x vértices bien me parece bien porque ahora si hago eso también tengo que hacerlo con esto si elimino este va a eliminarlo de ahí vale me parece bien voy a eliminar también estos estos a ver que has hecho vale esos y esos x y d vértices si me gusta vale puede parecer que que bueno que me he cargado la mayoría pero no os preocupéis porque esto tanto estos aquí como estos aquí luego ahora los vamos uniendo vale vamos a unir esto desde el res elimino cada uno de esos peldaños que hay porque ya tengo la parte básica y este de aquí lo dejo lo único que elimino es este de aquí vale concretamente estos de aquí vale suprimo los vértices bien ahora me queda el trabajo más 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 fuerte esto de aquí ese vértice de ahí lo voy a suprimir también suprimir y vértice vale no sé por qué ese no se suprime qué es lo que te pasa querido amigo ah vale que eso es el el que hay ahí lo que sí tengo que eliminar es esto ese de ahí lo tengo que dejar lo que tengo que hacer es eliminar quizás este de aquí bueno ahora vemos vemos cómo lo hacemos tres bien tenemos que mover esto un poco vale y tenemos que ir creando cada una de las caras vale entonces cojo y selecciono estas dos de aquí y estas dos de aquí y le digo F para crear la cara ahora selecciono estas dos de aquí y estas dos de aquí espérate estas dos de aquí hay que deseleccionar y estas dos de aquí y le digo que quiero F hombre también lo podría haber hecho desde aquí no haber escogido por ejemplo estas de aquí y una F y vais a ver que bueno ahí ha quedado un poco elevado pero bueno ha estado bien a ver qué le pasa a esto ahí está veis que me lo hace bien esto me ha quedado un poco elevado a lo mejor tenemos que bajarlo igual que esto es aquí go go bajarlo en cuanto a la Z que esté un poco nivelado ahí está y esto es aquí lo mismo go en cuanto a la Z y bajarlo que esté más o menos a esa altura vale bien está claro que ahora vamos a llevarlo por aquí y tenemos que unir primero los 1 y luego los voy a F cojo estos aquí le digo F cojo estos aquí le digo F vale me queda un poquito F voy a coger estos F estos F estos F estoy viendo que en todos ellos voy a necesitar F cojo estos y una F vale ahora lo único que voy a nivelar esta parte de aquí vale esto de aquí tendría que bajarlo vamos a venirnos aquí para nivelarlo un poco porque no sé por qué me lo ha puesto ahí arriba entonces voy a coger aquí go Z y bajarlo más o menos a la altura que tiene este este de aquí go Z y bajarlo un poquito a la altura que estaba este de aquí go Z y bajarlo más o menos a la altura que está el otro digo más o menos vale a ver estos de aquí es que si no va a parecer que está ahí cojo este go Z que no sé por qué me ha hecho eso esto está aquí go Z sería más o menos por ahí sí sí el resto es un efecto óptico este ya estaba falta este go eh ¿a dónde vas? este go Z sin tener teniendo cuidado de que no modifico los anteriores vale yo creo que go Z un poquito más hacia arriba ahí estás bueno de todas formas no pasa nada vale porque no se va a estropear go Z nadie se va a caer por ahí total nadie se va a subir a eso vale y estaría ahí este de aquí go Z ahí este de aquí go Z más o menos a esta altura y me quedaría la escalera más o menos así vale hay una parte que no quiero vale pero no la voy a quitar ahora vale porque lo que voy a hacer va a ser crear cada uno de los lados vale yo voy a señalar por ejemplo tengo que hacerlo para hacerlo tengo que situarme en el Cres vale Cres sería situarme seleccionar estos de aquí bueno pero tiene que ser a ver cómo lo hacemos vale tenemos que situarnos este y estos de aquí y le hacemos un F vale de esa manera he creado la parte de abajo vale esa parte de ahí y ahora tengo que hacer el lateral pero claro estáis viendo que estos laterales que estos que esa línea no me no me cuadra vale así que lo que voy a hacer va a ser directamente irme a las aristas seleccionar esas aristas vale a ver si puedo seleccionar las mejor esas aristas y esas dos aristas lo que voy a hacer es suprimir y le digo aristas vale las edge bien vamos a ver cómo quedaría zeta sólido y de momento hola que has hecho zeta sólido si vale me ha quedado esto vale ahora lo que tengo que hacer es cada uno de esos lados de esos lados de ahí vale porque está hueco vale los voy a cerrar es de una manera muy sencilla vale porque me voy a situar en el frontal le voy a dar a lo que es la zeta wave frame y lo que voy a hacer es situarme en el 1 y escoger todos estos vértices que tengo aquí y con una f vale los cierro y estos vértices de aquí con una f los cierro bien ahora sí que sí vale vale vamos a ver cómo ha quedado aquí nuestra obra de arte vamos a darle a lo que es la zeta sólido vale y ya tenemos ahí lo que es una escalera vale ha quedado bastante chula vale en la escalera va a volar bastante vale bien necesitamos algo en especial vale necesitamos algo algo realmente sorprendente vale yo ya tengo la escalera así que aquí lo que voy a hacer es quiero crear que esto sea una escalera go no go no le voy a decir escalera es ca escalera y le voy a decir que es de 13 por 8 13 por 8 8 8 8 8 estás ahí no sé que estamos bien por 8 ahora tabulador ya lo tengo justamente ahí mi escalera vamos a situarnos aquí y vamos a ver cómo esa escalera nos va a permitir hacer muchas más cosas vale pero quizás a lo mejor me interesaría también teniendo en cuenta que esto es 2 que a lo mejor esta parte de aquí fuera de 3 ya que va a coincidir no sé de cuánto tiene que ser eso serían 2 vale para que fueran 5 debería de poner aquí uno de 5 a lo mejor quedaría bastante bien vale yo creo que sí que lo vamos a a crear de esa manera pero claro me interesa también esta escalera explotarla ¿no? podría crear aquí un yo creo que es de 5 ¿no? vamos a ver en el frontal y es de 5 es de 1 2 3 4 5 y 6 es de 6 ¿vale? vamos a escalarla ¿vale? para que sea de 5 ¿vale? escalar escalar en el eje de la X esto sería 1 2 3 4 sería más o menos por la mitad que sería eso medio de uno medio de otro serían los 5 la voy a yo creo que está está bastante bien ¿vale? yo creo que sería de 5 ahora ya la tengo ya nivelada ¿vale? bien vamos a ver este de aquí ¿vale? tendría un 2 ¿vale? lo quiero hacer además que funcione bien entonces si quiero que funcione bien tiene que tener un cuadrado ¿vale? que sea como una especie a ver voy a verlo desde aquí que sería lo vamos a desplazar go me lo voy a llevar justamente en el eje de la X con la X no ahí y ahora continuamos ¿vale? ¿vale? ¿vale?